Muy bien amigos, el día de hoy les voy a enseñar cómo fabricar un aerodeslizador casero. Como su nombre indica pueden conseguir los implementos en su casa. Esos implementos son muy sencillos, un CD que ya no utilicen, que esté dañado, un carrete de hilo, ese carrete de hilo lo pueden asegurar al CD de esta manera, aquí, con silicona o con algún otro pegante, y también van a necesitar, como pueden ver, una bomba de fiesta. Y esta bomba de fiesta la colocan en esa parte del carrete de hilo. Y luego de inflarla, la colocan sobre una superficie lisa y el aire va a hacer que él se deslice por sus propios medios. Y de esa forma pueden lograr que su aerodeslizador en su propia casa. Muchas gracias.